Instituto Gnóstico de México, Plantel Ixtapaluca. Ven y conoce nuestras instalaciones. Termina tu bachillerato, puedes hacerlo en examen único, modalidad de 3 meses o bien en el sistema escolarizado de 24 meses. Contamos con especialidad en auxiliar de enfermería, asistente en administración y contabilidad, auxiliar educativo, perito en criminalística. Estudia una licenciatura escolarizada o ejecutiva a 3 años en las áreas de pedagogía, psicología, derecho, administración, criminalística, contaduría, enfermería, relaciones internacionales, trabajo social, bienes raíces, ciencias de la educación, seguridad pública. O bien, obtén tu título en tan solo 10 meses por medio del sistema de profesionalización en carreras como Derecho, Administración, Psicología, Pedagogía, Criminalística, Contaduría, Relaciones Internacionales, Informática Administrativa, Seguridad Pública. Si buscas estudiar una maestría, tenemos Ciencias de la Educación, Ciencias Penales y Juicios Orales. También ofrecemos doctorados como son en Educación, Derecho y Derechos Humanos. Por si fuera poco, contamos con un curso certificado de inglés y francés. Iniciamos cada dos meses. Instituto Gnóstico de México tiene los planes de estudio adecuados para cada necesidad. No lo pienses más. Te esperamos en calle San Roberto número 7, colonia San Isidro Soquiapan, a dos cuadras de la óptica americana de Ixtapaluca. Comunícate al teléfono 55-4397-6467 o envía mensaje vía WhatsApp al 56-1273-5357. Instituto Gnóstico de México, Plantel Ixtapaluca. Tu pasión. Tu profesión. Alcanza tus sueños. A чтобiona. ¡Gracias! Gracias por ver el video